Bueno chicos, bienvenidos a un parkour con los karts Amazing, amazing porque somos muchísima gente Yo sé que esto no va a salir bien A no ser que me escape, pero claro, si no subo ya ni la puntita del edificio No sé cómo va a salir esto bien, la verdad Cuidado, cuidado, ay Dios mío, que pero... ¿Dónde va ese? Claro, normal que corra más, pero si es que lleva unos zapatos que... Unos zapatos ahí, era un traje buceo lo que lleva el tío Vamos chicos, vamos, síganme, vamos a ganar No me choques, eh, voy, voy, espera, bro, que te estaba ahí esperando, tío, a ver si viene la people ¡Lo fuimos! Mira, yo con el casco, pero como es tan feo, tío Este personaje es muy feo, eh, no me gusta, tío Tengo que cambiarlo ya, lo siento Voy a seguir siendo hamburguesa, pero es que... No me gusta, tío, es muy feo Y más cuando se pone el casco ese que parece el del Dominus Pixar, tío No me gustan los cascos estos, me parecen feísimos, tío Que sí, que le protege de tener cualquier accidente Pero este personaje no... Bueno, a lo mejor sí que tiene alguno, eh Si este no tiene nunca accidente, no, un poco más Así se abre ahí el cráneo Y se abre, bueno, lo que no está abierto ¿What? Creo que he entrado a este parking Cero veces en mi vida Pero bueno Para todo hay una primera vez ¿Vale? Cuidado, la curva Tranquilos, tranquilos Que tengo el casco y mirad lo que me hace Me salva De accidentes como ese ¿Cómo? Que tengo que entrar por aquí Nah, de locos Esperaros Que esto no Sube Ahora ¿Qué haces tú? ¡Entra, entra! Tiro la miniatura para ti Grande mi pana Se ve fresco, eh Se ve bastante fresco Se ve bastante chévere Brutal la carrera, eh Está más rebusca Que... No lo voy a decir Porque es que no sé ni yo el qué Pero ya me puedo escapar, ¿no? Ya he hecho la miniatura Pim, pam Vale, pues ya me voy No quiero problemas con nadie De verdad Pero... Me van a adelantar Y voy a vomitarles en la cara ¿Y a quién le guste? Será un problema Qué asco me da cuando pasa esto Señor, qué paciencia me tiene que dar Tío, pero si es que me estoy tropezando Con cuatro cables de mierda Mirad a ver si vosotros podéis Pero yo no puedo subir, tío Claro, y si os ponéis en el medio Seguro que menos Que alguien me ayude Madre mía La que se está liando aquí Apártanos Que llega papu Vaya Eh, eh Nah, es lo que digo Que... Nah, se lo pasa a todo el mundo Menos yo ahora Me encanta Es que me quedo enganchado Con una mierda, tío Una mierda Pájaro me queda un gancho Tú quieres Tú quieres Que te mire Que alguien me empuje Por favor Empujarme Joder Nah Es que me parece asqueroso, tío Todo porque se me ha puesto Esta mierda de cara Aparta Tonto del culo Se lo pasa como Y ahora yo también Perfecto, chicos Yo Apago la play un día Y... Y la desistir Y la rompo ¡Qué asco, tío! De verdad ¡Qué asco, por favor! Más que asco Es rabia ¡Pata! Métete el dedo por el culo A ver si te cabe No te gusta Chicos, esto lo meto yo A esa fuerza Me va el tío Y sacándome el dedo Pero esto ¿Quién se cree? Sacándome el dedo Ay, mía Con un enchufe, tío Es que ya me parece brutal Me he quedado enganchado Con un enchufe De... De mí De miel Es para flipar ¡Uh! No me esperaba eso, eh Cuidado, cuidado Que no podemos coger baches ¡Aparta! Hueles mal, tío Hueles a sapo, tío ¡Ostras! Nada, que venía a comprar aquí En la tienda y... Mira Se ha quedado un día No, me parece brutal la carrera, eh Me parece brutal en el sentido que es Nada, chicos Ya está el gracioso del dedito De verdad Es que es para meterle el dedo No, es para meterle el puño Por el culo A ver si le gusta más ¿Me puedes dejar tranquilo vivir, tío? Joder, macho Me he pesado ¡Va, acelera! Ay, mía Tan bueno que eres jugando Y no tienes ni idea Y yo me quedo aquí atrapado Es que estoy atrapado Estos coches son muy divertidos Pero... Aparte de divertidos También son un poco coñazo Claro, tú no reaparezcas Tú, ¿para qué vas a reaparecer? No, para joderme a mí la carrera Perfecto, tío Estupendo Pues ahora yo también te voy a joder la carrera A ti y al que llevo detrás ¿Por qué? Porque... Aquí la apagamos Aparta Tranquilos que yo Voy a caerme más de lo que estoy ¿Va? Lo veréis Gracias, de verdad Estupendo Maravilloso Qué asco el cabezón este que lleva Está más ácido que el pan ¡Pare de empujarme! Joder Mira ese Mira a ver Si... Habían... No sé Zapatillas de río más grandes Nada, tío Nada, se está liando He tenido que sacar mis músculos Para poder correr No me tires No me tires No te pongas nervioso No te pongas violento, por favor No, yo estoy más mareo ahora mismo que un pato No sé pa' dónde voy ¿Es por aquí? Nada, yo me he perdido, creo Sí, sí, es por aquí, es por aquí Una noche ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Habré cogido ya uno, no? Supongo Supongamos ¡Uh! Nada, digo Espérate que aún me paso el punto ¿Sabes? A la velocidad de un cangrejo Y me voy a pasar el punto Bueno, espérate que un poco más Y bota, bota Que parecen otras cosas A ver Oh, buenísima Vamos a saltar el bordillo Espectacular 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 Condiciones De este video Yo Créate Percoz Créate 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 Madre mía El laberinto De la vida Que me he mareado Y no hay salida Hombre Si te va aquí al segundo Vaya por Dios, eh No se escapáis de mí ¿Será porque soy bueno? No lo sé Pero tendré que preguntar Más veces Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y te comien la pared ¿Por dónde? Sega lo pensaba Que me tendría que volar Por allá arriba Digo, este tío ¿Qué tipo de locura Hacen? ¿No quieres que te cante? Hola, buenas ¿Es usted el primero? No, no parece, ¿no? No, no No es el primero Es el segundo Es el segundo Y está teniendo miedo, eh Está sintiendo la presión Está sintiendo Lo que a veces Ven los videos Que siente la gente Cuando se cae Le están pudiendo Los nervios Y a mí no A mí me están pudiendo Las Imagínate Las diferentes Bueno, la carrera Tiene que estar a punto De terminar, ¿no? Sí Tengo un tidor de 68 Quedan poquitos Qué asco le tengo A los escalones Vale Vale, vale Vale Por aquí Por acá Pero tú No te quedaste Estás ahí atrancado Ah, qué panita, eh No te tendré Que reaparecer Bueno, a lo mejor Me toca a mí también Reaparecer Buenísima No Aparta Si no subo El trozo de cero Este, bro Nada Espérate Que me he quedado aquí ¿Sabes? Ahora, ahora Lo que hay que hacer Para salir De un trocito Tú De Madre mía Vaya miedo Vaya merderón Vaya merderón Brother Vaya merderón ¿Qué pasa? Me he colado Vaya Por Dios Qué pena Qué pena Me das Qué penita Me das Qué penita Me das Sergi Ha quedado Primero El beijo Vaya pues Sergi No sé cómo has quedado Primero Porque vaya asco De coche Ahora es cuando me dice Es el mejor coche Que he probado en la vida Mira Creo que lo borro de la play Directamente Aparta Te vas sin zapatillas Anda Zapatillas Gucci Nada Se pone de moda Se las pone a Noel Y ya la lleva a todo el mundo Parece que ha sido buena gente Y todo Como que Iba a pasar Yo se ha quedado parado Y luego ha pasado Madre mía Esto es un laberinto Tío ¿No veis mareados? Yo un poco Tío Madre mía Ah Que estaba aquí La me... Espectacular No me he fijado Pues nada Chicos Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós